En la fronteriza alcaldía de Ciuché, en el municipio de José María Morelos, árboles y postes sucumbieron a la fuerza de una tormenta que se abatió sobre gran parte de esa municipalidad. Una intensa tormenta eléctrica, la fuerte precipitación asociada con intensos vientos que provocaron severas afectaciones en la villa de Ciuché, así lo declaró Venancio Borges, uno de los habitantes. Ya lo trapeé, lo lapeé, ya salía a barrer, ya termina este, mira recoger los mangos que están ahí caídos allá, todo fuerte, ese ciclón será. Brigadas de la Comisión Federal de Electricidad se dispusieron a reactivar el servicio luego de que la red de distribución sufrió afectaciones, mientras la Dirección Municipal de Protección Civil hasta este miércoles continuaba despejando las calles obstruidas por los árboles caídos. En su testimonio habló Ramón Aguilera Castillo. Los vientos fuertes y lluvias de la noche, tarde-noche del día de ayer, que dejó pues también mangos, árboles de mangos de Ramón, árboles de grandes dimensiones, pues derribados. Aunque en fechas pasadas había ocurrido precipitaciones en diversas regiones de la demarcación, esta fue por mucho la lluvia y fue más intensa en la que se haya registrado, y que por cierto fue presidida por un día extremadamente caluroso. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.